En el nuevo documental sobre la vida y trágica pérdida de Selena Quintanilla, se han revelado grabaciones telefónicas filtradas que arrojan luz sobre los eventos que rodearon su tragedia. Estas conversaciones entre Selena y su antigua amiga y presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, revelan aspectos impactantes y emocionales de su relación, así como detalles nunca antes escuchados sobre los días previos a la tragedia. En estas grabaciones se puede sentir la tensión y la emoción mientras ambas mujeres discuten temas personales y profesionales, ofreciendo una perspectiva única y escalofriante sobre uno de los momentos más oscuros en la historia de la música latina. Prepárate para sumergirte en esta historia de secretos, traición y tragedia. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. El sábado 17 de febrero fue estrenado el documental Selena en Yolanda, The Secrets Between Them. Aquí, Yolanda Saldívar no solo habla de Selena y su relación con ella, sino también de su versión de los hechos sobre la tragedia de la famosa. Según reveló, la mujer de 63 años no tenía la intención de desvivir a la reina del Tex-Mex, sino quitarse ella misma los latidos sabiendo los desafíos legales a los que se enfrentaría. Pero además, en un fragmento del documental se revelan varios audios que Selena dejó a Yolanda, una semana después de haber sido despedida por su padre, Abraham Quintanilla. Se trata de una serie de grabaciones tomadas del contestador de llamadas a Saldívar, las cuales forman parte de las pruebas reunidas por la familia de ella, quienes casi 30 años después de los hechos creen en la inocencia parcial de quien era la presidenta del club de fans de Quintanilla. Yolanda, soy yo, Selena. Estoy en casa. Te llamé temprano pero no dejé mensaje. ¿Puedes llamarme? Yolanda, soy yo. El vuelo sale a las 2 y 10. Lo cambiamos y todo bien. Seguro que no estás allí. Hola Yolanda, soy yo, Selena. Llamo para saber cómo estuvo todo. Mañana llegaré temprano a casa. Soy yo, Selena. Supongo que no estás en casa. Te llamo desde el avión. ¿Sabes lo caro que es esto? Deberías estar en casa para atender esta llamada. Supongo que tendrás que pagarme cuando llegue a casa. Te veo más tarde, Buffy. Este conjunto de audios probaría que aunque el padre de la cantante acusó a Yolanda de malversar fondos, tanto ella como Selena habrían mantenido su amistad después de ello. O al menos, es lo que se trataría de probar en el documental presentado por la productora Oxygen. Han pasado más de 25 años desde la tragedia de Selena Quintanilla. Como mencionamos, hace poco fue estrenado el documental Selena en Yolanda The Secrets Between Them, en el que Yolanda Saldívar no solo habla de la cantante y su relación con ella, sino también su versión de los hechos sobre el deceso de la famosa. En dicha docuserie, Saldívar, quien fue la presidenta del club de fans de Selena, asegura que su objetivo no era acabar con la vida de la cantante, sino quitarse ella misma la vida sabiendo los desafíos legales a los que se enfrentaría. Creo que después de tantos años, es hora de desvelarlo. Creo que la gente merece saber la verdad, dice Saldívar frente a las cámaras durante el primer episodio de la serie. Agregó que en ningún momento quise lastimar a nadie. No supe cuándo se accionó el dispositivo. Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño. En otra parte del documental, Yolanda revela lo que piensa de Selena tras más de dos décadas de la tragedia. Reconoce que fue una mujer que atraía en todos los sentidos, dejando ver el cariño que en su momento tuvo y aún tiene. A un año de que pueda solicitar libertad condicional tras más de dos décadas privadas de su libertad, Yolanda Saldívar rompe el silencio sobre Selena Quintanilla en su documental Selena y Yolanda The Secrets Between Them, en el cual no solo habló de la cantante y la relación que tuvo con ella, sino también su verdad sobre uno de los casos más escandalosos del mundo del entretenimiento en México y el mundo. Más allá de lo que mencionamos antes, ahora nos adentramos en la psicología de alguien como Yolanda Saldívar, que crea narrativas ficticias en su mente y cambia la realidad todo el tiempo. En la docuserie, Saldívar, figura central en la trágica de su deceso, ofrece su perspectiva sobre los eventos del 31 de marzo de 1995. En su relato, busca compartir su versión de los acontecimientos, argumentando que su motivación principal no era cometer el acto, sino escapar de una situación legalmente complicada. La narrativa de Saldívar plantea un nuevo enfoque sobre este trágico suceso, arrojando luz sobre propios conflictos emocionales y legales en el momento de los hechos. ¿Qué piensa actualmente Yolanda Saldívar de Selena Quintanilla tras sus… a más de dos décadas del terrible suceso? Yolanda Saldívar aún reconoce que Selena Quintanilla fue una mujer que levantaba pasiones en todos los sentidos, dejando entrever que el cariño que en su momento tuvo y que aún sostiene es algo que nunca permitirá que la gente no la vea de mala manera. Aunque la opinión pública y la familia de la intérprete de amor prohibido, como La Flor y Si Una Vez no mostraron apoyo, y posiblemente nunca lo harán, la aún convicta confesó quiénes fueron las personas que no le dieron la espalda cuando ocurrió el siniestro. Mi familia estuvo devastada. Desde el principio, mis padres tuvieron acceso a todas mis pertenencias. Tenían todas mis propiedades, mis archivos. Durante meses juntaron todo, con el objetivo de que se supiera únicamente la verdad, recordó. En 2018, Yolanda cambió la versión una vez más y aseguró que en realidad quería simular un asalto para evitar ir a la cárcel y no pagarle alrededor de 200 mil dólares americanos que había sustraído durante su administración de las tiendas de ropa. Es por ello que dos días después de haber sido confrontada por Abraham Quintanilla respecto a las finanzas de la empresa, compró el dispositivo de fuego con el plan de hacer creer a la policía que habían sido abordadas por el AMPA en el hotel. Como sabemos, eso no salió tan bien como esperaba. Trascendió que Yolanda incluso presentó una herida en la pierna, la cual ella misma se propinó. Podemos apreciar que Yolanda fue capaz de llegar hasta límites insanos para mantener sus mentiras. La pregunta es si algo de lo que ella ha dicho es verdad. Por lo pronto, solo nos queda especular y rezar para que no salga de prisión por su propio bien. Las amenazas de acabar con la vida de Yolanda no son un juego y se han hecho cada vez más consistentes desde que se han escuchado rumores de que ella podría quedar libre más pronto que tarde. Ante esto, Yolanda o quien sea que la asesore, deberá preguntarse si prefiere vivir el resto de sus días en prisión o si prefiere salir al mundo exterior bajo un presagio terrible. Por otra parte, Martín Gómez, diseñador de modas de las boutiques de Selena, compartió laboralmente con Saldívar y renunció semanas antes a su trabajo debido a que comenzó a notar comportamientos erráticos en la ex enfermera. Él es el primer eslabón en la cadena de una nueva teoría que es bastante interesante. Inicia con una declaración que el propio Martín Gómez hizo para el Washington Post. Ella era muy vengativa, era muy posesiva con Selena. Se enojaba mucho si le hacías algo. Ella jugaba tantos juegos mentales. Decía que la gente había dicho cosas que ellos no habían dicho. Le pasaban tantas cosas a la ropa en la que estaba trabajando. Ella sabía que había terminado cierta pieza, pero regresaba de un viaje a Nueva York y me arrancaba los dobladillos. Era muy extraño. Por otra parte, un artículo del Texas Monthly publicado poco después del siniestro detalló que Saldívar era una mujer solitaria, problemática y mentalmente inestable. Una mujer se mudó a un departamento con Yolanda y descubrió que no solo tenía fotos de Selena en sus paredes, sino que todo el lugar era como un santuario. Asustada, la mujer se mudó después de dos semanas. Este tipo de comportamiento abona la teoría de que Yolanda estaba realmente obsesionada y enamorada de Selena, una versión que han sostenido muchos fans que afirman que Saldívar le había entregado toda su vida al artista, pues como comentamos, tenía la fantasía de un amor romántico hacia ella. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Yolanda Saldívar merece la libertad? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Semblanzas Musicales, el canal de las estrellas de ayer y hoy. Nosotros nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.